Que bonito, que bonito es cumplir años, fecha de festejo, regalos, de alegría. Imagínense cumplir 100 años, 100 años de grandeza, 100 años de buenos momentos y de malos momentos. Pero cumplir 100 años, pues ahora sí que no cualquier día. 100 años que cumplió el Club América, uno de los equipos llamados grandes y hoy en día el más ganador de títulos en la Liga MX, en la Liga Mexicana. Y la verdad es que yo me siento muy decepcionado, triste y molesto con lo que está sucediendo en estas fechas de centenario. Deberíamos estar los aficionados de la América contentos, alegres y no. Resulta que los contentos y alegres son los antiamericanistas. Por lo tanto me decidí a hacer este video porque me gustaría comentar con ustedes mi opinión sobre los puntos claves o lo menos que pudiéramos esperar. En este festejo de los 100 años del Club América. Y bueno, pues espero que estén de acuerdo conmigo. Obviamente va a haber unos que no, pero de eso se trata que dejen aquí en la caja de comentarios su opinión. El primer punto es, no hubo partido de celebración, no hubo partido del centenario. Y los directivos de la América se la llevaron a imponer puros pretextos que no había dinero, que no había tiempo. Perdón, no había dinero en el americano. Eso sí es sorprendente, no había dinero, no había tiempo. Por fecha de calendario de los equipos que se buscaban, entre ellos se mencionó el Real Madrid, se mencionó el Barcelona, se mencionaron muchos más. No había tiempo. Estás cumpliendo 100 años, no tuviste tiempo. No tuviste tiempo de organizar algo, algo que valiera la pena. Y ojo, no quiero decir que el partido que se jugó en el Club América de jugadores con niños, creo que eran niños con alguna enfermedad o algo por estilo. No quiero decir que no cuente, claro, pero también lo podías hacer. No me digas que no podías hacer las dos cosas. Los niños también valen muchísimo la pena y fue un gesto muy bonito, pero podías hacer las dos. Entonces, X, una X. El América no tuvo partido contra un gran nuevo partido de celebración de centenarios. El siguiente punto, los refuerzos bomba. Tanto que se habla del América, los refuerzos bomba. Se escuchó desde ese tiempo que estaban buscando a Diego Forlán. Se escuchó inclusive lo que para mí sería imposible, pero se escuchó lo de Zlatan y Vajimovic. Y bueno, ya sabemos los directivos, cómo se las gastan. Nada es imposible, nada es imposible, señores. Y menos con un club que tiene tanto apoyo de una televisora como es el América. Y otra vez, contrataron dos, tres jugadorcitos que la verdad no valen la pena. En fin, otra tache más. El siguiente punto, pues yo esperaba que por ser los 100 años, pues se hiciera un muy bonito uniforme. Un muy bonito uniforme para festejar los 100 años de esa grandeza de la que se habla en el América. Y ay, Dios mío, salieron con esta bateada de babas. Qué uniforme tan horrible, ya lo he comentado en otros dos videos anteriores que hice. Esto es lo mejor que se les ocurrió. Ese uniforme tan horrible, tan espantoso. Pues sí, señores. Esto fue el uniforme del centenario. X también. El siguiente punto. Se fue a Ambriz, criticado por muchos, entre ellos yo, que es un pésimo técnico, que por lo menos no era el técnico ideal para la América. Y llega Ricardo Lavolpe. Ay, Dios mío. O sea, Ricardo Lavolpe, ¿qué? ¿Con qué méritos llega la América? Con un título más de 30 años, también ya lo he mencionado. Este señor bigotón podrá vender humo. Y lo malo es que hay quien se lo compre y en la América se lo compró. El siguiente punto y uno de los más criticados. Ojo, yo no estoy de acuerdo que hayan hecho un himno especial para el centenario. Yo siento que ese himno de la América que todo mundo conoce es muy hermoso. Aunque sea muy viejo, es muy hermoso. Y transmite lo que es el americanismo. Ah, no, pues órale, se les ocurrió a los directivos. Oye, contrátate a alguien y que hagan un himno. Ay, señores, qué vergüenza pasamos los americanistas. Plagiado. Perdón, uniforme. Un himno plagiado. ¿Qué es eso? O sea, tanto poder que tienes, América. Tanto poder que tienes, Televisa. Y no pudiste hacer, ni siquiera contratar a alguien serio que se dedicara a hacer una canción. Es tan difícil hacer una canción. Reynoso hizo uno. Y muy bonita, por cierto. Otra, méndiga, pinche tache en el centenario. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues sí, hay más. En estas épocas, en estas fechas de centenario, tu equipo ha ido al Estadio Azteca y te ha bailado, no en una ocasión. En varias ocasiones. Y esta vez no fue la excepción en la Copa. Te dejó fuera de la Copa. Pero cuando iniciaste esa competición en América, eras favorito para ganar esa Copa. Y te dejaron fuera. Las chivas, tu peor enemigo. ¿Qué, qué, qué, qué pasa, Dios mío? Adiós Copa, adiós Copa MX. Aunque todos digamos que es una Copa Molera o lo que sea, ya no puedes competir por ella. Y te sacó tu peor enemigo y bailándote una vez más en el Azteca. Así es que, otra pinche tache. Ojo, queda el trofeo de la Liga MX que la verdad no creo que la vayan a ganar. Esa no le pongamos tache, pongámosle un signo de interrogación. Y luego continúa el Mundial de Clubes. O sea que, obviamente, no lo va a ganar el ambiente. Entonces, ahí sí, vamos a adelantar una tache más a los pinches festejos del centenario. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Cómo es posible que es el festejo de la América? Cien años, como lo voy a repetir. Y los que estén festejando son los antiamericanistas. ¡Wow! Discúlpenme, pero qué buen cumpleaños estamos pasando. Los americanistas. Porque, al final de cuentas, nosotros somos los que amamos al equipo. Los que lo seguimos. Los directivos van y vienen. Y este directivo que está ahorita, recuerdo, Peláez. Ya lo dije en un video. Ya se debe de ir. Ya acabó su época. Él dijo que si no ganaban un campeonato, se iba a ir. Pues a ver si tiene los suficientes para cumplir con su palabra. Y sería lo mejor que le pudiera pasar a la América. Estamos hartos de que nuestro centenario se burle y se humille de este gran equipo. Porque de que es gran equipo, lo es. Esta es mi opinión en el día de hoy. Me gustaría saber la tuya, como lo dije en el inicio del video. Deja aquí en la caja de tus comentarios. Toda opinión cuesta. Suscríbete, comparte. Si te gustó el video, bueno, pulgar arriba. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.